Hola que tal mis amigos, hoy estamos de vuelta con otro nuevo video de plantas contra zombies 2 Y en esta ocasión me encuentro en el modo arena porque pues hoy es lunes, hoy cambia el nivel del modo arena o de arena Y chicos tenemos al chile fantasma como planta de la semana, ya ven que estamos en la temporada de día de muertos de Halloween Y pues están metiendo estas plantas, vale, de hecho falta que metan a la bruja avellana Ya entró la calabaza, ahorita está el chile fantasma y pues yo creo que después va a seguir la bruja avellana Así que chicos como saben como cada lunes les traigo dos mazos, un mazo free y un mazo premium Y pues vamos a iniciar con el mazo free, vale, plantas nivel 5 y ninguna planta de paga o que cueste dinero real Vamos al modo arena Y por desgracia bajé a liga oro, no jugué nada la semana, el jueves que entraron las mejoras radiales ni siquiera abrí el juego Así que descendí a liga oro, pero bueno eso no importa, aún estoy pues muy muy alto Entonces debería de ser una buena cantidad de puntos, vale Así que bueno, vamos a iniciar de una vez, vamos a iniciar con el mazo free Y después nos vamos con el mazo premium para los que tengan plantas más niveladas Este nivel, bueno más que nada los zombies se sueltan pocos puntos, no es como otros niveles que haces hasta más de 20 millones Pero bueno, fortalezas y debilidades pues tenemos familia poderosa, menta piperita y familia débil, familia de forzamenta, vale Vamos a recargar Y pues ahí está el mazo, llevo a este, ahí está el chile fantasma, planta de la semana Todas mis plantas están a nivel 5, todas, vale No llevo ninguna planta que cueste dinero real, todas estas se pueden conseguir Tal vez algunos no tengan a Pokra, pero sería raro, Pokra ya tiene como 15 días que estuvo su temporada Entonces yo creo que ya todos la consiguieron, se consigue con paquetes de semillas Y pues nada, vamos a darle, a por ellos Llevo, ya vieron, pues llevo lanzadora oscura, flor lunar, llevo a Pokra, llevo a la lanzamenta y a la encubrimenta Ok, vamos a iniciar de la siguiente manera, a ver, espérenme, vamos a hacer esto así, 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 así De esta forma, ponemos dos lanzadoras aquí Y vamos por ellos Sale, ok, ok, esperamos a que vengan los zombies y vamos a empezar a poner Pokras en la parte de enfrente Sale, Pokras, 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 a ver Hacemos esto, perfecto, ahí los reventamos De hecho este lo voy a quitar, esta, 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 esa no debe de estar, sale Esa no debe de estar, debe de estar esto así Ahorita me los cargo con esto y de paso aprovecho para darles potencia a mis plantas sombrías Ok, me acaba de quitar, este, una Por favor no vayas a tirar, no la vayas a tirar, no la vayas a tirar, mátalo, ahí está, perfecto Creí que no iba, no iba a matar este, al maldito zombie con pala, eh Ok, a este le podemos poner un chile fantasma para reventarlo Eh, acá una Pokra Más lanzadoras, perfecto, vamos a recargar esto Y ahorita que vengan, yo creo que ya me los cargo, sí Ahí está, me los cargo Perfecto, ya tenemos una columna de Pokras Eh, vamos a poner dos columnas, vale Dos columnas de Pokra en la parte de enfrente Y pues, ¿cuántos puntos he logrado hacer? No la vientes, no, la empujó el maldito, la empujó Tenías que empujarla Revientalo, 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 revientalo ¿Se molió? Sí, ahí está Eh, me hice, lo máximo que he logrado hacer es un millón ochocientos, vale Un millón ochocientos Porque como les digo, los zombies te sueltan muy pocos puntos Y no se puede hacer más Bueno, por lo menos yo no puedo hacer más A lo mejor estoy tonto y, ja, vale Por eso no puedo hacer más Vamos a hacer esto así Vamos a quitar esta Por acá Esta por acá Esta por acá Esta también la quitamos Que me va a estorbar Perfecto, ahí estamos Y ahí vamos casi medio millón Bueno, cuatrocientos mil puntos Vamos a poner más lanzadoras Tengo un nutriente todavía Ahorita lo vamos a ocupar No se preocupen Lo vamos a ocupar con las plantas Con la encubrimenta, sale Con la encubrimenta Yo creo que ya es hora de usarlo Vamos a estar acumulando muchos zombies en la parte de enfrente Y me los cargo Como ven, como ven que me los cargo Ok, este malito podría empujar mi planta Así que le saltamos la podadora Se muera Ahí está Vamos a poner más pocras Y hay que ir a toda esa columna de lanzadoras También Vale, llevamos ochocientos Llevamos ochocientos Vamos, vamos Necesito llegar al millón Necesito llegar por lo menos al millón y medio Por lo menos Nuevecientos mil Vale, nos queda más Un poquito más de medio minuto Quitamos esa rápido Antes de que la empuje Por acá Ok, me empujó una flor Este, una flor lunar La empujó el maldito Vale, hacemos esto Ahí está, perfecto Un millón cuatrocientos Vamos Vamos Quedan menos de diez segundos Se está acabando esto Se está acabando Un millón quinientos Vale, pues ahí está No llegué al millón ochocientos Pero sí me hice un millón seiscientos Diecisiete mil puntos Ok Que les digo Lo máximo que he hecho es un millón ochocientos Pero bueno Estoy en Liga Oro Y los de Jade Obviamente van a ser más Yo calculo que van a pasar De los dos millones Aparte, pues mis suscriptores Son mucho más pro Son los más pros De todos Entonces, saben jugar mejor que yo Y pues yo sé que van a ser más puntos Vale Yo estoy, este, manco Y pues, por eso No pude hacer los El millón ochocientos mil Pero bueno Este es el mazo free Para esta semana Entonces, este Pues nada Vamos a salirnos Y vamos a cambiarnos A la otra cuenta Para continuar con el mazo premium Vale Con el mazo premium A ver Vamos Ahí está Vamos a salirnos de aquí A ver Ahí está Ok, me apareció un anuncio Y algo quitamos Perfecto, ya está Pues nada Vamos a entrar Y bueno ¿Por qué le digo mazo premium? Porque mis plantas están a nivel máximo Pero no tienen maestría ¿Sale? Vamos a jugar Por ahí he visto videos Que suben otros youtubers Que suben mazos Con plantas con maestría Que ponen Bueno, ponen una cantidad De millones alta Pero bueno Con maestría Pues sí se hacen muchísimos puntos Pero yo sé que No todos tienen maestría Por eso Para los que no sepan Anteriormente Estos niveles que tienen Mis plantas ahora Eran Eran los niveles máximos Antes de que me tiran maestría Pero bueno Vamos a iniciar Ese es el mazo Que estaré utilizando Llevamos a la trepitadora A la plantorcha Igual de nuevo a pócara Y nos llevamos al florecimiento dorado Con la imitadora ¿Sale? Entonces vamos a ver ¿Cuánto he hecho? Me hice dos millones y medio Es lo máximo Pero No, no he logrado repetir esa cantidad ¿Sale? Es complicado Pero bueno Vamos a ver Por lo menos que pase yo De los dos millones Me conformo Vamos a ver Plantamos esto Ok Hacemos esto por acá Vamos a recargarlos Nuevamente Esto por acá Los arrastramos nuevamente Para tener muchísimos soles Y otra vez más A ver, a ver Vamos, déjame Ahí está Perfecto Vamos a poner otra columna De pocras ¿Vale? Otra por acá Esto por aquí Esto por acá Otra Bueno, vamos a terminar La columna de pocras Y después de ahí Me voy a esperar A que los florecimientos Se recarguen Para seguir plantando Trepitadoras ¿Vale? Bueno, todavía Todavía me alcanza Para dos Creo Sí Todavía me alcanza Para dos Ahí está Perfecto Ahora simplemente Esperamos a que se recarguen Los florecimientos Y continuamos plantando Vamos a poner esto por acá Igual me va a servir A ver A ver Ya casi se recarga Un florecimiento Ahí está El otro Vamos Ahí está Perfecto Y vamos a continuar Plantando Tripitadoras ¿Sale? Esto por acá Vale, ahí está Me quedé sin soles Nuevamente Esperamos a que se recarguen Otra vez Los florecimientos Pude haberme traído A la flor lunar Pero No sé Me ocupa más espacio Y me da Me da pereza ir quitando Plantas después Para ir poniendo Tripitadoras Mejor me espero Que se recarguen Los florecimientos Y pues ya Que igual no tardan tanto A nivel máximo No tardan tanto ¿Sale? Tardan muchísimo A nivel 1 A nivel 5 Vale, ahí está Uno Perfecto Esto es en el centro Vamos, recárgate Por acá Tenemos el otro Ahí está Ok, pues ya con esto Yo creo que ya Completo toda la parte De atrás De Tripitadoras Y ahí está Perfecto Ya tenemos toda la parte De atrás llena Y pues simplemente Podría seguir plantando Pocras O tal vez Este Chile fantasma ¿Vale? Chile fantasma No sé Tal vez uno Aquí Acuérdense que El chile fantasma Igual explota Y pues cuando explota Igual hace bastante daño Otro por acá Vale, vamos Un millón y medio Ya casi llegamos A los dos Ya estamos cerca Vale, otro Chile fantasma Por aquí No me dejó plantarlo What the fuck A ver, ahí está Creo que seguía El que planteé hace rato ¿No? Por eso no me dejó plantarlo Esto por aquí Podría poner otra columna De pokras Pero No, ¿saben por qué? Porque ya no Ya no van a atacar A los zombies de frente Como casi ni siquiera Los dejan avanzar Pues No, no, no veo No le veo el caso Dos millones trescientos Vale, dos millones cuatrocientos Dos millones Casi llegué A los dos millones y medio Que fue lo que les dije ¿No? Dos millones y medio Bueno, pues casi Casi llegué ¿Ya vieron? Dos millones cuatrocientos Treinta y nueve mil quinientos Puntotes Con Plantas a nivel máximo Así que chicos Pues ahí están Ahí están los mazos Para esta semana Para el nuevo nivel Del modo arena De plants versus zombies 2 Espero les funcionen En verdad Y Bueno El jueves Me parece que cambia Entran las mejoras graduales Voy a ver cuántos puntos Hago el jueves Ahora sí voy a jugar Para Para volver a subir A liga jade Y pues Encuentro Bueno, si veo que Hay una gran diferencia De puntos Igual subo A otro mazo Tal vez haga un directo No he hecho directo En el puzeta 2 Así que chicos Pues Nada Por favor Les pido Apóyeme compartiendo este video Me apoyarían bastante Si lo comparten Compártanlo en sus redes sociales Con sus amigos Suscríbanse al canal Si no están suscritos Péguenle su like al video Su respectivo like Déjenme su comentario Les mando un saludo a todos Y nos vemos Hasta el siguiente gameplay Adiós Sobre el video Gracias por ver el video.